Este domingo se llevó a cabo la marcha del Orgullo Gay de Sao Paulo, una de las mayores del mundo, que en esta ocasión ha desbordado el centro de la mayor ciudad brasileña, con cientos de miles de participantes que protestaron contra la invisibilidad del colectivo en las políticas sociales. Paulistanos y visitantes de todo Brasil envueltos en banderas arcoíris se concentraron desde por la mañana en la Avenida Paulista al calor de batucadas y 19 grandes camiones de sonido capitaneados por drag queens y cantantes icónicas del colectivo como Pablo Vittar y Daniela Mercury. Uno de los primeros en acudir al lugar de la cita fue Eduardo Valentino, activista gay y educador social de 35 años. Llegó en autobús desde Franca, una ciudad conservadora del interior del estado de Sao Paulo, con un grupo de unas 200 personas para festejar el dejar atrás, cuatro años de violencia, discurso de odio y noticias falsas. La derrota de Bolsonaro no fue una simple derrota, fue una derrota contra la homofobia y los prejuicios. Pero todavía quedan algunas de las semillas que plantó, como un congreso extremista, asegura Valentino, vestido con una camiseta multicolor en referencia a la poderosa representación evangélica en el legislativo. El activista citó que en los últimos seis meses esos parlamentarios presentaron en torno a 40 proyectos de ley contra la población LGBT. Esta vigésima séptima edición ha celebrado la vuelta de la izquierda al poder con Luis Ignacio Lula da Silva como presidente, sin por ello abandonar su carácter reivindicativo.